muy buenos días mis queridos amigos aquí estamos en el canal de cristal z tarot para el amor vamos a hacer la lectura para cáncer captada para él entre el 1 y el 15 de agosto obviamente la fecha es relativa no quiere decir que el 15 se termina esto esto lo hacen ustedes es de su plano evolutivo plano de ley de atracción con sus decisiones acciones etcétera y yo no puedo ustedes también lo van a ir modificando esto de la misma manera con sus próximas acciones decisiones yo no le puedo poner fecha a eso verdad o sea la fecha es para decir tener claro cuando esto inicia o cuando es captado cuánto está con todo su fuerza pero luego pasa meses en que ustedes esto lo van modificando y esto no se borra de un día para otro esto se va modificando poco a poco por otra parte les comento que aquellos que quieren tener si esto no les vibra hoy quieren tener una respuesta más actual pueden buscar su signo ascendente y lunar si esto no le si es que esto no les ha llegado verdad porque lo que están ya metidos dentro de esta energía les va a llegar los que no tenganla en cuenta igual porque dentro de poco pueden estar ustedes con penetrando con esta energía ya que ustedes son del signo y en ese caso vamos a acomodar aquí ahí está y en ese caso entonces puede estar un poquito modificada pero el fondo ser el mismo si pueden ustedes retomar esta energía en la semana que viene la otra el mes que viene bueno por otra parte recuerden que pueden buscar en el canal su ascendente y lunar para tener más información y capaz que en este momento les encaja mejor bien esto es entonces para cáncer amor amor para nativos de cáncer o signo solar también sirve para ascendentes y lunar cáncer me dice que están aquí en un periodo en cuanto al amor como revisando como tratando de ver las cosas de otra manera si es como que hay algo que está sucediendo en su vida amorosa que hace que ustedes revisen que miren que traten de ver otras posibilidades tal vez dentro de los que tienen pareja dentro de la misma pareja o tal vez dentro de o tal vez nuevas posibilidades porque algunos de ustedes tienen otra opción porque miren aquí aquí están los enamorados que nos dicen que les está dificultando tomar una decisión la decisión puede ustedes adaptan a sus circunstancias recuerden que yo lo que capto esa energía y la trato de interpretar en un hecho a veces doy dos opciones o tres para que ustedes tengan un ejemplo y muchas veces esos ejemplos encajan en su historia pero son muchos ustedes del mismo signo y esta misma energía la pueden estar manifestando de diferentes maneras en diferentes historias con diferentes personajes así que ustedes traten de adaptarla aquí lo que sé es que que en cuanto al amor ustedes están en un periodo de revisión de ver las cosas de mirar otras opciones o tal vez de cambiar formas de llevar la pareja o de elegir otra pareja decidir y aquí esta carta que cruza me hace pensar que hay una decisión latente que están ustedes como que les cuesta tomar la vista están tratando de ver estos puntos de vista para eso pero les está costando mucho decidir esto puede ser dentro de la misma pareja que la decisión sea dentro de la misma pareja o que la decisión sea cambiar la pareja no o dejarla o aunque no haya otro vamos a ver qué dice el resto del año pasado hasta ahora me dice que los primeros meses de agosto para acá ustedes estuvieron bastante reservados bastante encajonados como en una estructura cómoda que ustedes se manejan y que ahí estaba todo bien luego ocurrieron algunos cambios si más cerca de este agosto unos cambios que ustedes los hizo tener que pensar y rever las cosas por eso están ahora en esta etapa del colgado verdad y aquí como queriendo luchando con esa decisión que tienen que tomar vamos a ver qué viene de afuera y qué hay aquí esto me dice que para algunos de ustedes llega algo nuevo esto es otra persona no son ustedes es alguien que les trae a su vida si los influencia obviamente miren ustedes ven esto como una nueva posibilidad como un nuevo destino si aquí esta persona les trae como el mundo les brinda el mundo les quiere brindar todo les quiere brindar amor comodidad atención les promete un montón de cosas y no sé si sean ciertas pero por lo menos en el momento tiene esa intención de brindarle a ustedes todo lo que puedan todo lo mejor están como muy enamorados de ustedes o muy interesados y ustedes ven esto como un posible nuevo destino esto no quiere decir que todos estén viviendo eso pero si muchos de ustedes si para algunos será tal vez como decíamos simplemente una decisión dentro de la pareja tal vez la pareja que ya están les promete cuando ustedes les planteen como alguna decisión que pueda hacer separación o algo así esta pareja les promete el mundo y todo lo demás y ustedes algunos que están ahí pueden creer en esa pareja que pueda hacer ese su destino quedarse con la pareja a pesar de que en el momento duden y en el momento tengan ganas de cambiar o de dejar puede ser también puede ser alguien nuevo que aparece prometiéndoles todo eso y por eso ustedes acá están tratando de ver las cosas desde otro punto de vista y tratando de tomar una decisión nueva aquí lo que viene en la mente y lo que está en el subconsciente en el subconsciente tienen muchos ímpetus de avanzar muchos ímpetus de hacer cosas nuevas de arriesgarse está en el interior eso ojo porque eso también es algo que ustedes se han trabajado y que posiblemente los esté empujando en la búsqueda de algo nuevo sí o de nuevos o de cambios muy importantes de mucha mejora en el amor en la mente aquí me dice que están como muy esta es la mente son simplemente pensamientos no hechos como que están estudiando las situaciones como que mentalmente están tratando de ver y buscando que por ahí esta nueva perspectiva que están tomando ya sea con una nueva persona o dentro de la misma pareja tenga que ver más con espiritualidad con se acerque más a eso que no sea tan tan solo terrenal no y aquí las cartas finales nos dicen que la posibilidad que hay de todo esto que va a salir es encontrar un equilibrio y quedarse aquí tienen a ver déjenme estudiar un poquito esto bueno el ermitaño saben qué significa quedarse encerrarse en lo de uno en lo que uno piensa esto puede estar significando que por un tiempo por ahora ustedes no van a estar tomando esta decisión aunque que sientan aquello como un destino como algo maravilloso aunque les brinde lo van a estar estudiando porque lo están dudando sí pero aquí me dice que van a estar que van a encontrar un equilibrio en quedarse por el momento sin tomar decisión van a quedar tranquilos bueno esto no será para todos seguramente será posiblemente para la mayoría por eso sale pero yo sé que muchos de ustedes van a decidir la nueva forma la nueva pareja aunque por lo que dice aquí la mayoría va a encontrar un equilibrio en quedarse como está sí es decir por un tiempo va a estar así no va a decidir ni una cosa ni la otra va a estar como en el medio y eso significa que igualmente más adelante puede llegar a tomarse la decisión pero como que no va a ser rápida esa decisión eso es lo que me dice bueno mis queridos amigos cada uno de ustedes decide por su vida aquí está lo que el universo capta que hoy puede estar pasando pero cada persona decide por su destino yo les deseo lo mejor mucha abundancia de todo lo positivo en su vida y sobre todo fluir mucha evolución no quedarse estancados no pierdan tiempo porque la vida se va los días se van y desaprovechamos muchas veces oportunidades de ser más felices y de evolucionar muchas bendiciones les deseo lo mejor abrazos de amor y paz nos vemos en las próximas lecturas paso a hacerle las de las finanzas bendiciones y y y y y Gracias.